Buenas tardes. Al ser miércoles 30 de septiembre y producto del trabajo de actualización de información que realiza el Ministerio de Salud, para hoy se registran 7,138 personas recuperadas, de las cuales cerca de 4,000 corresponden a la región central sur y el resto se distribuyen por todo el país. De esta forma llegamos a un total de 37,841 personas recuperadas. Para hoy 30 de septiembre se registran 1,156 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 254 fueron diagnosticados por un nexo epidemiológico y 902 por laboratorio, para un total de 75,760 casos confirmados. 574 personas se encuentran hospitalizadas, 222 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 1 a 93 años. Se reportan 24 lamentables fallecimientos, 19 hombres y 5 mujeres, con un rango de edad que va de los 44 a los 100 años. En total se contabilizan 904 de excesos asociados a COVID-19. 346 mujeres y 558 hombres. Por edad son 290 adultos y 614 adultos mayores. Muchas gracias.